No sé qué pasa dentro de mí, que me la paso pensando en ti Siento tus manos, no recorreré y me mató en el brazo Porque no te lo haces que pierdas y te miras Es que me miras, me haces mirar y me mariposa No sé qué es en mí, reloqueando por mi cuerpo Amo, me enamorando de esto y de mí Siento tus manos, no recorreré y me mató en ti Quiero gozarte sin que me hablen Quiero fundirme en tu cuerpo El amor, me enamorando de esto y de mí Siento tus manos, no recorreré y me mató en ti Quiero gozarte sin que no pierdas y me mató en ti Quiero fundirme en tu cuerpo en el tiempo Quiero ganar en tu corazón Quiero creer que tú has aparecido Ayúdenme en tu cuerpo en el tiempo Mira en tu cuerpo en el tiempo Quiero ganar en tu cuerpo en el tiempo Quiero ganar en tu cuerpo en el tiempo Quiero creer que tú has aparecido Y me mató en tu cuerpo en el tiempo Quiero ganar en tu cuerpo en el tiempo ¡Suscríbete al canal!